Estas imágenes, y podríamos estar días revisando más imágenes, solo dan cuenta, una cuenta muy pequeña, del enorme daño que del 18 de octubre en adelante la insurrección le ha hecho a Chile. Este daño tuvimos oportunidad de detenerlo temporalmente el pasado 4 de septiembre. Ahora, van a volver a intentar escalar el conflicto para coaccionar y obligarnos a tener que soportar con la cómplicidad de la derecha cobarde, corrupta y vendida, un nuevo proceso constituyente. Y la pregunta que les quiero hacer a todos ustedes, a todos los que están viendo el programa y a todos los que lo van a ver, ¿van a permitir una vez más que pasemos y tengamos que vivir por todo esto de nuevo? Porque algunos idiotas en la derecha siguen pensando que la solución para Chile es cambiar la constitución, la misma constitución que más de 40 años nos ha dado estabilidad, crecimiento, riqueza a la mayor parte, sino a todos los chilenos. ¿Por qué de una vez por todas el Congreso no hace su trabajo? Si quieren cambiar la constitución, reformenla. ¿Por qué tienen que obligarnos a pasar por un nuevo proceso constituyente? ¿Por qué tienen que ponerse de acuerdo para callar entre cuatro paredes para acordar lo que vamos a tener que o no decidir? Nosotros ya decidimos, más del 60% del padrón votó que no, que rechazo, que no queremos otra constitución. Todos sabíamos que si ganaba el rechazo quedaba la actual. Modifiquen esa en el Congreso, ustedes los parlamentarios, sin expertos, sin ninguna cosa, la ley les da esa atribución. ¿Por qué nos tienen que obligar, una vez más, a pasar por todo lo que ya vivimos y a tener que soportar, además, la insurrección en crecimiento que va a haber, si es que no se ponen de acuerdo para que se pongan de acuerdo? El programa hoy día tiene antecedentes y datos que están allí, que efectivamente aparecieron en las filtraciones. Pero les quiero decir algo. Ya eran públicos hace mucho rato. No hay nada muy nuevo en todo lo que, comillas, se filtró, se hackeó. Lo interesante es lo que va a seguir saliendo. Porque falta mucho más todavía. Así que hay que esperar. Hoy día, a algo de un mes, del próximo 18 de octubre, el llamado a todos los patrotas, que no se olviden. No se olviden de lo que tuvimos que vivir en función de los imbéciles que querían una nueva y buena constitución, que son los mismos que vuelven a imponernos eso nuevamente. Hay que movilizarse, hay que presionar y hay que seguir yendo. A donde están estos parlamentarios de derecha, en la cocina política, intentando decidir por todos nosotros que dijimos que no, que rechazamos, lo que ellos quieren que se haga. Es tiempo de dejar de estar tranquilos. Es tiempo de salir a la calle. Patrotas, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, buenas noches.